Trabajan en el alistamiento de la industria para la producción de meladura a escala industrial a partir de la zafra azucarera 2024-2025. Cada acción que se ejecuta en el ingenio Bartolomé Mazo Márquez del municipio granmense de Igualnombre responde a la búsqueda de mejoras técnicas para asumir el proceso fabril con eficiencia y obtener un producto de calidad. Hoy hemos logrado armar las tres esteras de los molinos, hemos podido armar los tres molinos prácticamente, una caldera que es la que va a participar en el proceso de la producción de meladura y el turbo de 4 MW, que prácticamente también lo tenemos a un 70% de alistamiento. Pero en realidad el área se encuentra en un proceso de avance bastante logrado y se ha venido haciendo pre-hidrostática, pruebas de los sistemas de bombeo para demostrar si el central está listo o no. Nos queda todavía un trecho largo por andar, que es por ejemplo alistar el enfriadero del ingenio, el área de evaporación se encuentra al 95%, el área de tacho solamente queda montar una tubería de 36 pulgadas. Después de tres años consecutivos paralizado y en tiempos donde prevalece la carencia de recursos necesarios para las labores de reparación, en cada uno de los agroindustriales mazuenses la voluntad de reactivar una industria clave para la economía nacional justo en el año del centenario de su fundación. Porque nos hace falta, en primer lugar para la vida y el sustento del colectivo trabajador que conservamos el ingenio, nos enfrascamos en la conservación del ingenio por tres años que creo que lo hemos logrado y luego es empezar a producir para qué, para la empresa y para el municipio para qué, para la sostenibilidad del municipio y de la masa trabajadora aquí. La puesta en marcha de la industria mazuense favorece de igual forma la generación de electricidad tanto para el autoabastecimiento como el necesario aporte al sistema nacional. Realmente como planificaremos la molida en el horario de 7 a la mañana a 5 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche, nos concentraríamos en generar electricidad y terminar de concentrar la ameladura. Así que entregaríamos a la red alrededor de 5 megawatt hora diario. Con la incorporación del ingenio Bartolomé Mazó a la producción a escala industrial de meladura de caña se satisface el engranaje para la obtención de alcohol, rones y otros derivados. Constituye además paso de avance en la recuperación paulatina del sector cañero azucarero. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.